La principal reflexión que saco de esto es que se pone en funcionamiento un lugar de atención importante para la localidad y los pueblos aledaños, que es un servicio auxiliar para la atención médica y muy importante para este hospital, que para ponerlo en funcionamiento se juntaron Nación, Provincia y el Municipio y una organización sin fines de lucro, creo como es el Club de Leones. Es una estrategia que siempre da buenos resultados, trabajando todos juntos en bien de la comunidad. Eso por encima de todo. Y además, venir acá a Candelaria para el equipo de salud siempre es una gran alegría, ya que tenemos uno de los equipos de atención primaria más fuerte, siempre líderes en lo que es la cobertura de vacunación y en todo lo que es la identificación de los pacientes para los distintos programas de enfermedades crónicas, de cáncer y demás. Por eso, bueno, hoy es un día feliz para el equipo de salud. Como funcionario de salud pública, ¿qué temas lo preocupan que deberían ser atendidos? Bueno, los temas que a nosotros nos preocupan nos obligan a atenderlos. Particularmente a mí me toca todo lo que sea la seguridad de la paciente embarazada y hoy día lo que está en boca de todos, que es el embarazo adolescente. Nosotros hemos desplegado a lo largo de todos estos años estrategias de acuerdo al presupuesto que tenemos y de acuerdo al recurso humano que tenemos en disminuir el embarazo adolescente, principalmente en las regiones donde los indicadores demostraban que los accesos hacia el sistema de salud estaban disminuidos y que además el embarazo adolescente era mayor que en el resto de la provincia. Y por eso se llevaron adelante estrategias de capacitación de nuestro recurso humano de cómo mejorar la atención de la embarazada adolescente, pero a su vez también en las escuelas acercándole herramientas a los docentes y a los propios alumnos a partir de los 11 años de edad de cómo es la salud del adolescente y cómo es la salud sexual del adolescente como para que ellos tengan herramientas para poder conocer cómo cuidarse y cómo evitar enfermedades de transmisión sexual y también evitar un embarazo no deseado. Pero por sobre todas las cosas también evitar y saber cuáles son los circuitos ante denuncias de abuso, de violación o de falta de respeto de sus derechos que es lo que estamos llevando adelante en todas las escuelas hoy día gracias también a un programa nacional que se llama ENIA donde se ha identificado distintas localidades que coincidían con las que nosotros estábamos trabajando previamente y en eso estamos trabajando. Además, en el ámbito de la maternidad e infancia trabajamos en lo que es las maternidades seguras. Ustedes saben que nosotros de los 40 hospitales que teníamos que hacían partos hoy son 8 en donde le aseguramos a la embarazada que el lugar está preparado para cualquier complicación que tenga. Eso hizo que se reduzca la mortalidad materna pero también se reduzca la mortalidad infantil. Además de que estamos trabajando en una línea de identificación de la embarazada menor de 14 años como para mejorarle el acceso y las redes de atención y también del seguimiento del niño en riesgo que es ley del año pasado en donde nosotros una vez que el niño nace y tiene algún factor de riesgo lo seguimos durante un año si lo requiere y hasta los 6 años si lo requiere así con todo el aporte de salud pública que hace que mejore su calidad de vida. Por ejemplo, el oxímetro de pulso, por ejemplo, los respiradores, por ejemplo, la leche o la alimentación especial para estos niños para que mejoren su calidad de vida y le ayudemos a los padres a que puedan tener esos elementos y no tenga que salir de su propio bolsillo sino que siempre el Estado al servicio de la gente en este caso. Doctor, ayer sus colegas realizaron un chaquetazo en la Plaza 9 de Julio en contra de la legalización del aborto. En la charla diaria, en el recorrido por la provincia, ¿cómo observa la postura de sus colegas? Bueno, hay una movida muy fuerte de parte del sistema de salud pública y privada de los ProVida, ¿no es cierto?, del pañuelo celeste y se están manifestando así como se está manifestando también el grupo de la legalización del aborto, el pañuelo verde. Nosotros lo que vemos es una distribución general en la mayoría de los centros de salud y de los hospitales por los ProVida. Vamos a ver qué sucede en la Cámara de Senadores y usted sabe que la provincia se ha manifestado como una provincia ProVida y bueno, igual somos respetuosos de la ley y somos los primeros del Ministerio de Salud de garantizar que se cumplan los derechos adquiridos y los derechos ya legalizados como este y como fue en su caso el del ILE que fue también muy difícil de implementar en la provincia, pero fuimos dentro de las primeras ocho provincias que lo protocolizó y que hoy se está cumpliendo, como dice la ley. ¿Habla del protocolo en casos de abuso? Hablo del ILE, el protocolo de interrupción legal del embarazo en el caso de abuso y les recuerdo que tiene que presentarse en cualquier hospital público y los directores de hospitales saben en caso de que el hospital tenga inhibición de los médicos o que no quieran realizarlo, saben cómo tienen que comunicarse, con quién tienen que comunicarse para cumplir los derechos de la mujer que lo decida hacer.